gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal bueno a raíz de que no hay placa de vídeo ha llegado a cualquier cosa que en 2021 estoy haciendo el review o el unboxing de una placa de vídeos de muchos años atrás sí señor completamente nueva sólo pasó en este multiverso que las placas de vídeos valen tan caras y estamos inaugurando placas de generaciones para atrás increíble la verdad que increíble así que gente hoy con todos ustedes mci gtx 1050 ti una belleza la vamos a abrir por ahí a esta belleza de doble fan y le vamos a hacer unas cuantas pruebas no sin antes contarle un poco la data que trae esta belleza y después la ponemos a prueba desde luego así que gente hacemos el unboxing y pasamos a probarla les cuento que la van a ver en dos vídeos separada separada va a tener su propio vídeo en tres o cuatro juegos y va a tener en un ensamble completo con un razer 7 5800 x 32 gb de ram sí señores 32 gb de ram si no le falta si le falta papona no sé qué puede ser pero va a tener todo a su a su merced para dar el mejor rendimiento así que un vídeo para ella sola para después se lo merece porque es la estrella cuatro juegos y el ensamble total que va a ser después de este más 34 juegos más o le tiramos todo lo que haya bueno así que van a tener bien testeada esta hermosa placa de vídeo así que gente arranca un unboxing vamos gtx 10 50 ti miren qué belleza gente bueno directo se muy linda y placa actual todavía reciente 4 gb de r5 por ahí tenemos bastante data les muestro un poquito del packaging antes de abrirla si les cuento que este el modelito por supuesto es msi gtx 1050 ti de 4 gb oc edition compatible con gsing desde luego nos dice juegos más suaves rápidos y emocionantes a eliminar el tearing del el tearing de la pantalla soporta resoluciones de 4k o ultra hd ofrece hasta cuatro veces la resolución de 1080 nos dice la gente de msi calidad de componentes militares clase 4 certificación mil std 8 10g así que bueno excelente probado en circunstancias extremas y overclocking por mucho tiempo esta belleza de placa soporta por supuesto como les dije directo se múltiples monitores que ahora vamos a ver las salidas y tiene tiene no tiene tendiene diseño térmico de doble ventilador que cubre más área del disipador para evacuar el calor nos dice de manera más eficiente en etcétera etcétera la gente de msi porque les cuento que hay una versión de estas de 50 que vi que vienen de un solo de un solo ventilador y esta es bueno de diseño de doble térmico de msi bueno la otra creo no creo no tenemos review en el canal así que vayan a verlo si quieren bueno caja de cartón mucho cartón de relleno por supuesto manual de instalación de la misma de la plaquita por ahí bueno y la misma en su totalidad así que la caja el abuelo no contiene cd driver no vi nada absolutamente así que ya les digo que la inauguramos nosotros por supuesto bueno gente vamos a sacar esta hermosa plaquita 10 50 y sacamos la bolsa ruidos gente vamos les cuento un poco de características técnicas que está bueno saber las nombre del núcleo gp 107 400 768 unix memoria 4 llegas de reciclo como les dije hoy 128 bits por supuesto requiere un pc y exprés por 16 3.0 la interfaz de memorias de 128 bits para esta belleza la velocidad del club del núcleo desde 1455 1341 respectivamente en modo c o en modo común velocidad del club de memoria 7000 megahercios máximo de pantallas 3 y tiene un dbi por ahí tenemos un hdmi por el medio que está bien clavado correcto y un display por por la punta ahí las tienen las todas juntitas con una hermosa letra que les va a quedar así que dice msi para el lado de afuera desde luego ustedes va a quedar así o como le quieren poner correcto pues pueden poner a vertical así que lo que quieran máximo de tres pantallas como les conté obviamente y les dije al principio soporta g-sync por lo tanto también free sync adaptante vertical sync también soporta hdcp 2.2 bueno el hdcp por a los que me preguntan porque me han preguntado en los comentarios se trata de un protocolo de seguridad de para contenido digital desarrollado por intel no hace un tiempo cuyo fin era evitar la copia de contenido a través de interfaces de vi hdmi entre otras en las salidas básicamente si ese es el hdcp porque me lo habían preguntado bueno este cumple con el 2.2 creo que van por la 2.3 no recuerdo recuerdo así que no tómenlo con pinzas gente como ustedes habrán visto en el paseíto que les día y rapidito de la placa no tiene conector aparte por lo tanto se alimenta pura y exclusivamente del pc y express gastando 75 watts para esta hermosa belleza que tal es muy linda les cuento que las salidas como les dije hoy en la display por es 1.4 el hdmi es 2.0 y el db y sd es un dbi digital y lo tenemos ahí lo tienen no tiene los cuatro puntitos rodeando la la trabita es correcto resolución máxima de salida 76 80 por 4320 nos pide una fuente de 300 watts así que nada cero consumo es espectacular salida máxima digital es la que le conté recién y salida máxima de pantalla 2560 por 1600 como les dije hoy soporta direct 12 y open gl 4.5 dimensiones del mismo y esto es tener atención porque les va a interesar mucho seguramente si tienen un gabinete chiquito o algo por el estilo les va a gustar saber la medida de largo de este de esta hermosa mci para ver si les entra desde luego 2 15 por 112 por 38 la medida de esta hermosa placa de vídeo con un peso muy muy bajo de 444 gramos el diseño este térmico que hoy les contaba hoy que era dual bueno se llama fans inc por si alguna vez lo escuchan por ahí bueno ese nombre le puso la gente de mci a esta hermosa geforce que obviamente no tiene backplate no posee backplate no le hace falta para su estructura dado que es la verdad que bajo peso no está no está para no es para nada pesada pero bueno en estética y en disipación podría traerlo gente no es el serial number acá les quería mostrar y está al revés no vamos que lo doy vuelta para ustedes ahí lo tienen bien g4 gtx 64 gb oc edition bueno una belleza de plaquita que bueno vale tiene un valorcito porque hoy están muy caras las gráficas gente esa es toda la alta técnica todo lo que soporta todo lo que pueden hacer con esta belleza vamos a pasar rápidamente a los juegos a ver qué onda con esto vamos la música corta me la música gente 10 50 ti contra la 570 de contra 10 50 e ahí ven las cifras le han envejecido envejecido lamentablemente bueno se le nota que y la 570 estamos hablando de una placa ya viejita también pero bueno hoy está muy caras las placas de vídeo muy muy caras las placas de vídeo y esta 10 50 que anda por dando vuelta por ahí la verdad que tiene dentro de todo un precio asequible y para el que quiere comprar no quiere comprar un apu quiere comprar un plusito más bueno está esta placa que ya les digo no les voy a decir el precio porque puede variar todos los días varía todo pero bueno pero miren los cuadros que tienen para jugar csgo acá lo vamos a tirar con un montón de juegos para que vean cómo rinden algunos juegos tenemos más de 60 70 fps en por ejemplo metro exodus así que bueno para el que no quiere gastar mucha guita y quiere comprarse un poco más que una apu y puede comprarse una linda combinación puede comprarse qué sé yo un raiser 5 1600 af 2600 3600 que ahora está bajando de precio notablemente con la salida del 5600 y una plaquita y puede gastarse un poquito más que un 5600 g desde luego que tampoco es tan barato ese apu bueno quiere ese plusito más y tiene un poquito más para gastar bueno puede irse por esta 10 50 ti y ya tener un micro lindo con una gráfica dedicada y bueno y acá ya vemos que va a poder jugar a montó a montotes a montones de títulos sin ningún problema y más que bien csgo ya vimos montones de cuadros montones de fps lo van a poder jugar estable bien el metro exodus también y acá lo pueden lo pueden le pueden tirar un poquitín más de le pueden bajar un poquito más los gráficos para para tratar de llegar a esos 60 fps para jugar bien si igual con esta cantidad de cuadros este tipo de juegos lo van a poder jugar muy bien ustedes lo saben mejor que yo bueno y fíjense la temperatura arriba muy bien la placa está dando el cien por ciento y está cincuenta y pico de grados así que muy bien la msi está la verdad que genial y que ya vimos también el review que si no lo notaron se los digo ahora no posee hitpipes es una disipación simplemente con un bloque de aluminio de dos ventiladores una disipación muy muy sencilla para esta para esta msi de doble ventiladores de doble ventilador bueno la verdad que muy bien porque vieron que también hay una versión de single de single ventilador de un solo ventilador así que muy muy bien así que gente nada me pareció que estaba por ahí y se las quería traer la puse con un buen micro como les dije al principio con un razer 7 5800 x y señores le puse ese micro con 32 gb de ram a 3200 megahercios así que nada increíblemente bella tiene un montón de hardware para disposición el uso del cpu ahí vimos que es bajísimo bajísimo el último el uso del cpu y bueno nada la gráfica al 100% laburando temperaturas muy bien así que bueno consideren lan si ven que la consiguen a muy buen precio y ya tienen por ahí su micro o no quieren ir por un apu si están armando desde cero bueno pueden comprar todavía una 10 50 ti que bueno le va a llevar con montón de gracia montones de juegos sin ningún problema bueno vamos terminando la prueba con metro exodus se lo dejé bastante les dimos un poco el metro exodus bueno acá tenemos rise on the turnrider y ahí vieron la configuración si no pongan pausa así para si no les hago tan lento los vídeos bueno nada también lo lleva jugable lo lleva muy muy bien a este a este hermoso juego que tiene un tiempo pero es un juego exigente así que nada lo lleva muy muy bien en algunos momentos baja un poquito de 40 pero bien bien en este juego ya saben que por arriba de 30 es jugable muy bien y muy bien de witcher gente este también espectacular muchos juegos muchos juegos van a poder jugar sin ningún problema con esta todavía barata y diría que vigente porque es así si les deja jugar los juegos que ustedes quieren jugar a la resolución que quieren jugar bueno consideren la vigente y nada es lo que se puede comprar por ahora la culpa es enteramente nuestra a mi humilde opinión es enteramente nuestra porque los fabricantes pusieron las gráficas a cualquier precio y nosotros se las compramos igual entonces se dieron cuenta que señores la están pagando igual así que no las bajen mucho porque la están comprando igual para mí es así sinceramente me parece que la culpa es nuestro por comprarles por comprarles este estas placas a disparate de precios y bueno los fabricantes me parece que se están haciendo los vivos bueno gente acá estamos probando el ases in creed también lo lleva bastante bien estos juegos con con 50 fps la verdad que son muy jugables se los lleva muy muy bien así que bueno nada espero les haya gustado la review que hicimos la prueba de juegos y un poco de la charla amena que hacemos cada vez que tenemos algún review o algún videito podemos charlar entre ustedes y nosotros bueno gente muchas gracias por quedarse a ver el review el unboxing de la geforce nvidia geforce gtx 1050 ti de msi una bestia hermosa que espero que les haya gustado gente tenemos sumo este sumo computación facebook tiktok instagram facebook ya les dije me parece bueno no tenemos dos lo repetí bueno nada gente eso es todo y en el muro de este canal tenemos el enlace a paypal min que si nos quieren ayudar compramos luces teclados monitores review muñequitos compramos todos para que este canal sea mucho mejor si les sirvió el review espero su pronta y necesaria ayuda chau gente gracias eeuuu